Que el Señor esté contigo el día de hoy, y estoy consciente de que tú puedes entender lo que está sucediendo. Cuando el Espíritu Santo está haciendo algunas cosas, si es que no sabes quién soy yo, soy el pastor Caleb Klein, me lo puedo reconocer, porque me perdí un juego, un juego con mi hija, y en este juego, ¿cuáles son las probabilidades de que tú puedes afeitarte y quitar de tu bigote? Entonces, empezamos a hacer este juego y terminé perdiendo mi bigote, entonces por eso es un grupo diferente. Posiblemente luzco un poco más joven o más viejo, pero soy yo específicamente. En fin, estoy aquí contento porque quiero darles a conocer la palabra de Dios. Dios está con nosotros en este momento y estamos pidiendo que Dios siga dándote mayores bendiciones. Y el que dice Dios que Dios está aquí. Empecemos en el día de hoy, empezando a estar conscientes de la presencia de Él y estar agradecido de su presencia. Padre, te agradecemos por tu presencia el día de hoy, te agradecemos por tu espíritu, te agradecemos por tus bendiciones y tu presencia de aquí. Tu palabra declara de que tus bendiciones te rompen todos los problemas que tenemos. Yo pienso que existe una bendición tuya muy grande, Señor, que nos pertenece. Cuando tus bendiciones vienen sobre nosotras, Señor, nosotros estamos libres de cualquier limitaciones que tenemos. El pasado, de las cosas oscuras, porque todo por la cruz, por tu sacrificio, Señor. Señor, te agradecemos esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Agradecidos por la cruz. En la bendición de Jesús, te agradecemos, Señor Jesucristo. Te agradezco por todas las personas que están viendo este mensaje, por las personas que están viendo las cosas que están haciendo. Tienen la oportunidad del Espíritu de celebrar y las personas que estén en la bendición de Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a seguir hablando de nuestra serie llamada de las cuales es el más grande de todos estos. Las notas están todas disponibles en el chat y pueden bajarse las notas. Le voy a darse un correo para que ustedes puedan seguir con nosotros en el mensaje. Nos hemos estado concentrando en algunas escrituras que hablan sobre la grandeza. Especialmente como que la parte 1 y 2, especialmente hablamos del 1 de Corintias 13 y 13. Lo que hablaba del amor más grande es el amor. Luego la pastora Raquel habló un momento donde el Señor prestaba a los discípulos de lo que están hablando. Y le estaba diciendo específicamente quién era el mejor, el más grande de la grandeza. Y la pastora Raquel dijo que especialmente lo que él hizo es que tuvo una represión. La idea de ser grande, sino que lo redefinió diciendo que la persona que debe tener más grandeza son las personas que hacen más guiadas cosas para el reino de Dios. Pero no necesariamente las grandezas en relación a lo que dice la cultura, las que vimos. Entonces quiero que entiendas que sirves de un Dios muy grande que está llamando a hacer cosas muy grandes en esta vida. Y te está llamando en el Salmo. Dice que Dios te ha hecho muchas gracias por nosotras y que tiene muchas cosas guardadas por nosotras. Le debo mostrarse la parte 4. La parte 4 va a mostrarse otras interacciones que Jesucristo tuvo con sus discípulos. Y estas interacciones pasaron en el inicio del Mateo 18, vamos a hablar del versículo 1 y 4 específicamente. Y dice lo siguiente. En ese momento cuando los discípulos llegaron en su... Se acercaron a Jesucristo y le preguntaron quién es el más grande en el reino de Dios. Y entonces Jesucristo le llamó a un niño y dijo... Te les voy a decir en estos momentos... Al no ser que ustedes se conviertan como un niño pequeño, ustedes no podrán entrar en el reino de Dios. Entonces por eso quiero que entiendan lo siguiente. Por ello lo que dice aquel que se humilla a sí mismo como un niño es el que tiene la mayor grandeza en el reino de los cielos. Entonces lo que estamos hablando con esta... Hablando del 15, el más grande de esto. Entonces el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre lo que es la humildad. Específicamente lo que es la humildad de lo que estamos diciendo. Cuando Jesucristo habla de humildad, es importante en que le vamos a hablar que las partes importantes de la manta de humildad debemos tener en consideración ciertas cosas. Así como debemos entender lo que es el beneficio de lo que es humillación, qué es y qué beneficio. Porque cuando Jesucristo habla de humillación, no habla de humillación, habla de ser humilde, habla de ser humilde como un niño. Pero no tiene ser una postura de tu corazón. Hay una cosa que dice, la palabra de Dios, hay específicamente para que las personas sigan creciendo para que no suceda nada. Entonces, cuando la palabra de Dios viene en nuestra vida, es una palabra muy fuerte. Nos lleva a un lugar de humildad, no de misión. Pero cuando nos promueve, no vamos a crecer, no vamos a tener más orgullo. Es lo que está hablando específicamente el día de hoy. Entonces, Jesucristo habla de la humildad como que habla en que ser una persona que tiene, es como un niño, pero no es un infante. Es decir, las cualidades que podemos hablar de un niño son como, por ejemplo, las cualidades, pero te voy a dar algunas ideas. Como por decirte, los niños son muy dependientes de sus padres. Como hay una dependencia que necesitamos depender, es lo que es la humildad. Los niños son solamente vulnerables y esos son los que, ustedes van a ser muy sinceros, decirte lo que necesiten. Mientras crecimos, nosotros empezamos a, ya no expresamos las cosas como son, porque las pensamos y las tratamos de decir de otra manera. Los niños se comunican de manera muy honesta. Los niños son como esponjas que absorben todo lo que está pasando alrededor. Son constantemente aprendiendo, siempre tienen más abundancia de aprender. Y están constantemente tratando de aprender. ¿Por qué? Porque el cielo es azul. Está muy necesitado de aprender más. Los niños están muy contentos de aprender nuevas cosas. Por eso es que el juego de Peekaboo es un juego que les gusta, porque cada vez que tú apareces, los niños están contentos de verte. Ellos son los, los niños son amor y perdón y ellos son afeccionados, ¿no? Algunas otras traducciones, dice específicamente en el versículo 4, dice que quien sea humilde tal cual como los niños, va a ser específicamente como lo que puede hacer, ¿no? Y luego el versículo 3, dice, a pesar de que no cambies la manera de seguir tu vida, es decir, si no tienes la oportunidad de ser, de estar constantemente aprendiendo. Porque una razón, los adultos llegan a un punto en que ya no dejan de aprender, es porque los grandes siempre, siempre están constantemente aprendiendo. Inclusamente los atletas más grandes de este mundo siempre están constantemente aprendiendo. Dilo conmigo. Tengo la oportunidad de aprender, si quiero aprender sobre las cosas de Dios y aprender las cosas tremendamente diferentes, debo aprender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nos conozco si has perdido la idea de por qué estoy aquí y lo que estás preguntándote, ¿quién eres? ¿Quién te oras? ¿Con cuál? ¿Cuál grande es sus planes que él tiene para él? ¿Cuál es? ¿Cuán grande es su gracia? Cuando estamos limitando la palabra de Dios y podemos ser cínicos y Cristo viene con una idea específica de lo que somos y nos damos cuenta de que Dios es lo más grande que tenemos, entonces regresamos a las cosas más buenas de Dios. Es lo que es la humildad. Cuando regresamos a este momento como de, ah, es como que nos damos cuenta que hemos regresado a un punto de humildad con Dios. Y siempre pienso de que, de los salmos, en el salmo 138, en el salmo 139, hablo de otro tipo de salmo, los salmos son muchas revelaciones de que somos hechos de Dios y que estamos constantemente pensando en las bendiciones que nos da. Hay tantas cosas que nos da. Y el salmo dice, el salmo no te está diciendo no soy nada, no te está diciendo yo no soy nada. Y los salmos te recuerdan que en los momentos de humildad no se trata de que, de cuán mal, cuán malo se nos es, sino recordar cuán bien él es para nosotros. La grandeza en este contexto quiere decir, habla específicamente del más adulto y el más mayor que tiene, el más maduro. Es decir que, entre más maduro que eres, mientras mayor creces, mayor humildad tienes. Y eso muchas veces va en contra de la cultura, pero entre más adulto, entre más creces, la mayor humildad que vas a seguir creciendo. Crecer y madurar son diferentes, pero cuando maduras más, cuando llegas mucho más gente, te conectas mucho más con Dios, te vas a dar cuenta cuán más necesitas irte conectando con Dios. Entonces, Jesucristo dice en Mateo 1, Mateo 23, 12, dice que porque el que se nos enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, vamos a hablar específicamente de lo que es la humildad. Vamos a hablar de lo que es la humildad y lo que la humildad no lo es. Una cosa de la definición de humilde es para tener una opinión muy modesta de nosotros y una evaluación de cada uno muy pobre de nosotros. Es tener el corazón abierto para servir a Dios. No estamos hablando de cosas que hacemos menos. No es una humillación. Es una evaluación honesta. Y estoy pensando que humildad es una postura que constantemente le estamos teniendo. Es una actitud que vamos a tener. Tenemos la oportunidad de obtener una actitud. Muchas veces la palabra humilde en la escritura está con la palabra ustedes mismos. Como humilde o como ser humilde contigo mismo, ¿no? Entonces, lo que te estoy diciendo específicamente es que tú debes empezar a ser más humilde. No es que debes tratarte de cambiar o ser otra persona más humilde. Y tu trabajo no es ese. Es el trabajo que tiene Dios. Entonces, ese no es el trabajo efectivo. Y por otro lado, eso no es un ministerio. Y mucha gente me dice que tengo un ministerio. Pero la gente se acerca a mí y me dice que tengo un ministerio de esto. Pero les digo, ese no es un ministerio. No está escrito en la Biblia. Entonces, cambiamos de tema. Hablemos de lo que es la humildad. El punto A, la humildad, la verdad y la verdadera, está nacida del reconocimiento de la grandeza de Dios y crece en el corazón con nuestra gratitud y madura, con temor y por su amor y pasión que tenemos para nosotros. Muchas veces la humildad viene de acuerdo, muchas veces a la vez, con gratitud. Entonces, soy agradecido, etcétera, etcétera. Y estar consciente del reconocimiento del amor y la gracia de Dios que tenemos nosotros es importante. Y recuerdo una canción que hablaba de Andy Park en los 90 que decía, cuando algo está dicho y hecho, la palabra y la cruz, la cruz de Jesucristo es suficiente. Eso es lo que necesito únicamente para hacer esto. La humildad es dependencia en Dios. Y das a conocer lo que es el Juan 15, 5. Sin mí, tú no puedes hacer nada, ¿no? Lo que es específicamente. Sin ti no puedes hacer nada. Sin Dios. Es una dependencia. Punto C, la oración. Es una demostración de humildad porque la persona que ora está demostrando que necesita ayuda de Dios y del Creador. Está demostrando dependencia en el Creador. La humildad tiene también ojos para ver los ojos de Dios. Y la humildad tiene la oportunidad de celebrar las bendiciones de otros. Cuando tienes las humildades y las bendiciones que tienes de otros, no te pones muy celoso. La humildad es la oportunidad de celebrar las ganas, lo que otra persona ha ganado. Cuando esa persona incrementa algo, yo también incremento. Si tienes la oportunidad de celebrar las cosas de otra, que no puedes, que si puedes celebrar con otras cosas, puedes ir y te pones contento. Puedes decir que es amén. El punto E, habla de que la humildad crea conexión y la interdependencia. Y hay muchas cosas que somos responsables para nosotros. Hablando de interdependencia, la humildad. Estoy consciente de cuánto necesito Jesucristo, de cuánto necesito, de cuánto dependo de Él. Cuánto necesito la palabra de Dios, la presencia de Dios. Y ahí, cuando estamos en relación, tenemos muy buena oportunidad de aprender más de la palabra de Dios. Entonces, es importante no sentirse solo o sentirse separado del grupo. Simplemente decir, yo puedo hacer esto por mí mismo. A pesar de que estamos separados en estos momentos físicamente, estamos conectados por el espíritu. El punto número F. Esa es la cosa que le hablé hace un momento, pero es específicamente estar constantemente en la capacidad de enseñanza. Y específicamente aprende a cómo comerse la carne y devolver los huesos, ¿no? Es específicamente tratar de entender ese componente para que entiendas cuál es el efecto fijo de la sustancia necesaria. Es decir, tener la oportunidad de entender específicamente las cosas específicas que te están pidiendo más de lo que ellos te están mandando. Necesitamos abrir nuestro corazón y tener una postura de humildad. La idea de que alguien pueda enseñar algo, eso no es correcto. La idea de que nadie me pueda enseñar algo, eso es orgullo. La idea de que alguien me pueda enseñar algo, eso quiere decir que no es la capacidad de enseñanza y va de acuerdo a la humildad. Quiero decir también que la humildad es una característica del liderazgo excelente. La humildad es una característica de líderes de excelencia. que uno debe asumir que no se sabe todo y que necesito aprender otras cosas. Y cuando estoy en este punto, que no sé nada, quiero decir que soy un líder excelente que puede seguir adelante en esta generación. Vamos a hablar de las cosas de lo que no es humildad en este momento, ¿ok? Porque muchas veces prendemos lo que es la humildad, es algo como que algunas ideas que no son bíblicas. Vamos a aclarar esas cosas. La humildad no es humillación. Nosotros nos creemos nosotros mismos. Dios nos creó. Y cuando nosotros nos ponemos por abajo, no, no somos humildes, sino simplemente no estamos honrando a Jesucristo. Muchas veces la gente hace talidad de que se nos pone confundes, entonces simplemente es orgullo. Y la única manera de... Mucha gente confunde que la única manera de ir en contra de lo que es orgullo es a través de otras cosas, ¿no? Otras maneras de las cosas. Pero si somos las personas que trabajamos, nosotros no glorificamos a Dios diciendo no somos, no somos buenos. Si somos su creación y Él es el creador, no decimos, no lo glorificamos a Dios diciendo que esta pintura está mal. Glorificamos esta... Dando a conocer que este es el... Él es la parte importante de nuestra vida que nos hace las cosas correctas. Y estoy muy agradecido por Él. Está muy bien que Él nos te dé un complemento y decir muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy agradecido. Estoy muy bendecido por eso. Está bien decir eso. Está bien decir eso. Es humildad. Es algo bíblico. Dios nos ha dado la oportunidad. Está bien de decir las cosas que no se corretean. Mientras estamos conectados, Él es nuestra fuente de gloria. La humildad no es la falta de confianza. Nosotros podemos ser humilde y confidentemente al mismo tiempo. Hay muchas experiencias de esto en la escritura bíblica. Pero quiero contarnos que humildad no quiere decir que es... Y no tienes la autoestima bajo. Eso no es bajo autoestima baja. Eso simplemente es un problema. Es amen, Pastor Caleb. Muchas veces espiritualizamos lo que es la autoestima baja. Entonces debemos separarnos de eso. Esto no es un mensaje de cómo mejorar la autoestima. Pero lo que te estoy tratando de decir es que espiritualizar la autoestima baja no es algo correcto. Tenemos confianza en la gracia de Jesucristo que nos va a dar a nosotros. Ya que a través de la gracia de Él somos lo que somos. La humildad no es la carencia de confianza sin entender quiénes somos. Humildad no es una mentalidad de pobreza y no es tampoco una mentalidad de víctima. No es una mentalidad de que nunca esté suficiente. O puede ser esto. O puede ser esto si esto no se ha pasado aquí, etc. etc. Punto número D. Si estás en un concurso de humildad, es decir, estás compitiendo con una persona de quién eres, quién es más humilde. No sé si has tenido esos tipos de actos o conversaciones. Si estás tratando de querer argumentar de cómo humilde tú eres, eso no es lo correcto. En Santiago 4.10 habla específicamente sobre esto. Nosotros no se trata de que vamos a humillarse delante del Señor y Él los exaltará. No se trata de que estamos tratando de ser humildes dentro de la gente, sino ante el Señor. En el punto número D. Mientras recuerda que si siempre tú eres el actor principal de tus historias, no hablas específicamente de humildad. Tengo muchos problemas aquí. Tengo yo, 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 en ese tipo de cosas. Y solo hablas controlamente de ti, de ti. Eso no es humildad. Quiero que entiendas lo que estoy tratando de lo que es humildad y lo que no es humildad. Ahora que hemos entendido eso, vamos a hablar sobre la siguiente parte que es Don Roque en el punto número 2. Hay una gracia supernatural que viene sobre nosotros cuando decidimos ser más humildes. La primera de Pedro 5 y 6 dice Humíllense pues bajo las poderosas manos de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Es decir, específicamente es lo que le está diciendo. La gente joven, la gente que tiene que tiene arrogancia, tiene muchos problemas, de ser humildes. Y específicamente de vos de ustedes tengan la oportunidad de ser humildes entre uno con el otro y ser cubiertos con humildad. Repítanlo, ser cubiertos con humildad. Porque Dios no le gusta el orgulloso, pero le gusta o le da gracia a la persona que es humilde. y de todos modos, por eso dice humillete ante los, ante la presencia de Dios para que Él te dé tus bendiciones cuando el tiempo llegue a ti. Para que Él te exalte a su tiempo debido. Alguien diga algo, eso es algo muy importante, ¿eh? Estén bien cubiertos de humildad. Estamos hablando de Dios. Dios específicamente no le gusta a ninguna persona que tenga orgullo, pero lo que Dios, Dios está resistiéndote. Eso. Y da gracia a la la persona más humilde. Estoy hablando de actos 4.33 dice que la primera exigidez de esas iglesias bajaba, trabajaba con vallante humildad y que caminaba en este nivel de humildad. Entonces decide que la iglesia de la que nosotros estamos, ahora somos partes, la que estamos llegando, ya estamos llegando a las cosas diferente de otra manera, entonces vamos a regresar a las cosas correctas. Necesitamos caminar en humildad para que podamos manejar y trabajar de una manera supernatural. Y él viene de la humildad, no viene de promoción propia, ese poder viene de este proceso de humildad que estamos teniendo. Entonces estoy diciendo humillate o sea, sé humilde contigo mismo, recuerdo que hablamos específicamente de la historia de Juan y en el libro de el libro de los hechos hablado de la historia de lo que él se pudo ver cuando dejamos Jesucristo vea las cosas de nuestra vida crea cosas importantes la humildad la humildad no es pasiva la humildad te ayuda a que sigas pero la humildad no te siga a dejar las puertas abiertas escuché escuché decía que la humildad abre más puertas que la arrogancia si es que te inclinas bajo la presencia de Dios solamente te exaltar ¿sabes? en esta semana nosotros nos pusimos a estar orando y mi amigo hablaba de Rick Joyner hablaba de una visión que un otro que tuvo Rick Joyner y que habló específicamente en su libro se llama el camino final y específicamente sobre la visión sobre la visión que él tenía y el soporte de este pastor vive en una parte de esta y eso hablaba de 20 años atrás y él va a hablar específicamente sobre la visión en esa visión el señor le estaba hablando llevando a él le estaba llevando a un nuevo nivel de conexión con Dios y cada nivel de conexión que subían estaban siguiendo conectándose más y más con Dios y tenían la palabra de Dios con ellos estaban llegándose mucho y mucho más a conectarse con Dios pero en estos momentos el conocimiento de Dios les dijo miren a un lado le dijeron mira porque tuvo que no poder oír sus ojos no poder oír sus ojos por la por la cuán brillante estaba y se dio cuenta de las cosas de lo que la sabiduría le estaba dando distrata antes de decir y él le pregunta a la sabiduría le dice permítale le dice a ver y la sabiduría le dice le dice una una manta y Rick dice pregunta ¿qué es esta manta? ¿qué es esto? esa humildad le dice la sabiduría no vas a poder ver bien sin ella entonces se la puso él se la puso y enseguida puso a ver se pudo ver cosas que no podía ver antes se dio cuenta de algunas cosas que venían en contra de él y está hablando específicamente aquí sobre lo que le va a suceder a él hablaba específicamente del orgullo decía ahora le vamos como aquellos que llegaron muy fuertes en la parte arriba de la iglesia están muy vulnerables el orgullo es de las cosas muy fuertes que se puede ver muchas veces recordar que en esta vida puedes caer en cualquier en este momento vi mi manta y me di cuenta que estaba desaparecida en significante y me di cuenta de que estaba como una persona desposeída más que una persona que podía luchar y me di cuenta de que solo no que me di cuenta de que dios da la gracia a los personas que tienen mayor humildad mientras mientras que yo mientras tú sigas llevando esta manta tú vas a ir bien en tu vida y mientras sigo caminando en este caminando por estos ángeles entre y me de cuenta mayor respeto y finalmente me dio la pregunta ¿por qué me da esto? y el reato le repitió esa es una una manta muy y dijo no estás cubierta con la gracia de Dios y no hay no hay una cubierta mejor porque tú eres el campeón de Jesucristo porque él el hijo de él eres hijo hija de Jesucristo porque estás llevando el mismo manto con el que él llevó cuando él caminaba en la tierra es decir la manta de humildad en Mateo 4 capítulo ven acá ven acá todos acá que están a caminarse conmigo que están con muchos problemas y ven aquí conmigo para que estés conmigo porque te sé yo soy humilde y suave en el sentido de mi corazón y te ayudaré contigo cuando nosotros dejamos que esta la manta de humildad nos cubra a nosotros y nos llevamos en nuestra vida vamos a seguir adelante la manta de Jesucristo está contigo eso ya lo has aprendido de él y en este momento vas a seguir llevando ese manto de humildad y puedes seguir adelante viviendo vida de gracia viviendo vida supernatural de gracia y vamos a seguir viviendo adelante viviendo la gracia supernatural de Jesucristo que nos lleva a seguir adelante no es una cosa opción para la gente o los creyentes necesitamos estar protegidos necesitamos estar protegidos con humildad y eso no es algo que te digo ah que bonito eso es un comando es la palabra de Dios o sea Jesucristo no le gusta a la gente que tiene orgullo punto número 3 la humildad afecta la razón como respondemos a circunstancias que nos están enredando a nosotros mientras llevamos este manto a nosotros estamos de una manta mientras seguimos tenemos esta manta y vivimos en esta postura de corazón y se convierte en un filtro que nos da para las cosas de arroz las situaciones que vimos en nuestra vida quiero también hablar de unas cosas de un video un video que sabrá sobre las visiones que le dio un pastor de Kentucky pero en fin específicamente yo no es un profeta que nunca nunca tiene nada que ver con eso pero esos sueños específicamente de las cosas de lo que está pasando en Estados Unidos pero específicamente con la instrucción de prepararse cuando mi madre mi suegra me pidió que lo busca que busque esos videos y lo que encontré muchos videos que están respondiendo esto pero te digo esto cuando las primeras vi este video vi este video tenía quería la parte de mi quería dejarlo a un lado y porque he escuchado a mucha gente que tiene que juzgamientos o juzga lo que es San Francisco en California porque yo no considero eso y pienso que muchas veces muchas veces propias reacciones de las cosas incorrectas que se ven en la región o la reputación y hablan específicamente de su corazón en base a estas experiencias muchas veces podemos dar cuenta de que esto no yo me cuento es que la verdad es que mi corazón ya no es afectado por esas cosas pero en esta situación he estado pensando en poner en esa categoría pero tuve la decisión de o lo voy a dejar a un lado o lo voy a responder entonces la humildad me está llamando a responder la humildad afecta como respondemos a a las ofensas y acusaciones recuerden lo que pasa con como es Moisés tengo que hablamos de la Biblia dice que Moisés era la persona muy como como los discípulos se respondieron Jesucristo les dijo las palabras Jesucristo está hablando sobre él son palabras duras que tenía que entender toda la multitud debían entender la Jesucristo fue desde una iglesia muy grande una iglesia muy pequeña y dijo un grupo de dos le dijo ustedes también van a ser líderes y los apóstoles les preguntó pero eso también va a ser difícil de entender es como humildad nos causa a entender los el corazón de los santos a la corrección nos damos cuenta de algo Raquel y yo vimos el tiempo atrás es un que lo que son cuando te dicen algo que cuando Dios te está dando algún mensaje como de que te cuidado te está diciendo de que este es para que tengas mayor cuidado nada más la humildad nos afecta como afecta nuestro criterio de ser de tener éxito la humildad afecta como perdemos como nos manejamos cuando estamos de una manera incorrecta o como recibimos correcciones hace una vez ha visto un equipo que pierde y luego el equipo que pierde se acerca y saluda al equipo que ganó y te hace ver como la humildad afecta también a los jugadores entonces lo que yo siento a mí me voy a poner preocupado por esto de estos videos que decía la primera respuesta sería respuesta a dejar a un lado pero podemos poner una pausa y personalmente pues la mente dice la palabra del corazón y muchas veces la gente está diciendo la gente está acusando de cosas incorrectas lo que debes es poner una pausa vamos a poner una pausa y dejar que Dios te dé la oportunidad de recentre tu vida en la humildad te puedes mover entre humildad una de las cosas muy importantes que se aprende es que la gente empieza a conocer lo que es la grandeza de ser las cosas correctas pero hay cosas que también en el Nuevo Testamento habla de que hay muchas palabras de que cosas proféticas de las cosas están hablando por América Dios está para nosotros pero no podemos ser perdidos en este sentido últimamente Dios está tratando de lo que está viendo para que esté trabajando para nuestra eternidad estamos hablando de que Dios está dando para ser prósperos pero en vez de estar viviendo para Jesucristo estamos siguiendo las cosas prosperidad y siguiendo un oro incorrecto en este momento hay muchas lugares en la Escritura que Jesucristo me está dando nos está llevando a que nosotros nos levantemos y estemos orando y en este momento es que todo el mundo está tratando de estar levantado políticamente es más necesario estar más levantado y alerta desde el punto de vista espiritual yo considero que debemos responder este momento con humildad debemos reconocer que las cosas deben estar yendo de acuerdo a las creencias de las enseñanzas bíblicas por eso es que este día de mañana empezaremos a los 10 días de oraciones y porque Jesucristo dice que mi casa es mi iglesia mi gente es gente somos gente de oración todo el mundo repítelo conmigo miren los siguientes días que vienen como la oportunidad de hacer las cosas y miren lo que dice la palabra la escritura todo lo que significa este si mi gente que está llamada por mi nombre somos humildes y oran y buscan a mi mismo y se miran de las cosas incorrectas y yo lo escucharé desde el cielo y los olvidaré de sus pecados y pienso que Jesucristo quiere limpiar nuestra tierra nosotros tenemos el privilegio de estar en oración para ver que esto se ve específicamente con nosotros para que en arrepentimiento pero todo empieza en esa postura de en la palabra en 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 nuestra página web nuevo new live punto com vas a ver la página vas a ver un link para que nos sigas en los diez días de oración y tal vez para que tú también hagas tus ayunos y puedas hacer lo que trata de hacer un ayuno de lo que debe ser posiblemente pues dejar ayuno de azúcares el pastor el pastor traveste en la idea de que vamos a se sugerió que yo tuve una visión de que podemos orar tres veces a la semana entonces vamos a ver en la mañana al mediodía y a la tarde mañana y en la noche va a ser en zoom y el mediodía va a ser a través de facebook live entonces pon en tu calendario y trata de acompañarnos vamos a estar orando y esperamos de que en estos diez días que jesús mientras nosotros nos ponemos de acuerdo con jesucristo vamos a perder de que jesucristo haga las cosas en nuestras vidas puede decirlo amén voy a pedirle el equipo de canto de que venga vamos a poner listos para la comunión vamos a pensar algunas cosas de cómo la humildad nos permite que vamos a hacer en representación pero después de la humildad debemos empezar a seguir orando por nuestra nación por nuestros líderes sigue orando la primera de la primera de tim mateo sigue orando por la gente que está en los puestos públicos pues debemos orar por un movimiento de jesucristo nos debemos dejar parar de dejar de seguir orando batallas físicas cuando son físicas específicamente espirituales no podemos seguir compitiendo las cosas de lo oscuro nosotros recordemos que no estamos para estar discutiendo las cosas con las cosas físicas sino más bien estar concentrados en las cosas físicas nosotros estar preparados para ayudar a otros debemos conocer de que simplemente cuando algo te dice que no hagas esto para que no lo hagas bien pero recordemos que un signo una señal de que te está diciendo que algo está cayendo lo que sea es algo está viniendo para que tengas cuidado hacer una señal de medicación para que no las cosas correctas para que no aceptamos las señoles no son algo inevitables simplemente son para que te des cuenta y las cosas de acuerdo mientras existe una palabra profética en el espíritu que dice que en nuestra nación está en una parte incorrecta es un punto para cambiar empecemos en responder con humildad empecemos a amar y empecemos a amarnos con el otro y recordemos de que de que la gracia dio da más cosas recordemos que en este mundo vamos a tener muchas tribulaciones porque Jesucristo ya las sigue adelante con esto el día de hoy te invito de que te pongas la manta de humildad padre esta mañana te agradezco por tu palabra por tu mensaje te agradezco por la visión que nos has dado la visión al amigo rica hace muchos años atrás y lo cuán relevante es por este momento y oro señor de que por tu espíritu recibamos la revelación de este manto de humildad y que a través de tu espíritu rellevamos la oportunidad señor de ver en gracias supernatural porque no hemos estado viviendo en humildad hemos estado viviendo en otras circunstancias ahora señor para que nos ayudes sigas a pongo nuestra 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 corazón siga buscando humildad la dependencia directa de ti señor te agradezco por esto señor posiblemente estás viendo esta semana